Don Rodolfito López, tuve el placer, fue mi amigo. En una conversación, yo le había dicho a Rodolfito, Mariel Ander López te creí. Me mira y después de medio minuto de silencio me dice, Francisco, sin el espíritu de López sucumbíamos en el Chaco Paraguay. Fue muy importante que los soldados tuvieran el espíritu de López dentro de ellos. La motivación lopista fue muy importante, me decía. Entonces decidí darme otra oportunidad y descubrir las canciones que hablaban de él, que ensalzaban su imagen y que reivindicaban la figura del único presidente en la historia de todos los países durante toda la historia que muriera en guerra siendo presidente de la República. Un gran gesto que se recuerda con mucha sabiduría poética en los versos de también don Emiliano R. Fernández. ¡No! 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 ¡No!